cuatro días de conocerse el decreto gubernativo 1-2020, donde se implementa el plan recuperación y control 1. Los resultados son positivos, logrando la captura de 23 personas indicadas en diversos delitos. También la Policía Nacional Civil durante este fin de semana estuvo recuperando espacios en donde estaba plagado de grafitis en las paredes de diferentes colonias, tanto de San Juan Zacatepeque como del municipio de Misco, haciendo un total de recuperación de 650 metros cuadrados en paredes que fueron pintadas por nuestros agentes de policía de prevención del delito para recuperar espacios donde hay niños y jóvenes creciendo y que tienen un entorno más adecuado para desenvolverse en el ámbito social. En ese sentido, también se tienen resultados positivos por parte de los patrullajes y de los diversos operativos que han sido instalados en estos dos municipios, dejando un total de 23 personas capturadas hasta este momento. Los delitos han sido variados, dentro de ellos podemos encontrar escándalo en la vía pública, robo de teléfono celular, lesiones, robo de motocicletas, robo de vehículos, por extorsión, por rebeldía, amenazas, agresión a la autoridad, homicidio en grado de tentativa, posesión de droga para el consumo, responsabilidad de conductores y dos indocumentados de nacionalidad colombiana que fueron ubicados a través de allanamientos con el Ministerio Público y fueron expulsados del país para que sean retornados nuevamente hacia su país de origen, que era Colombia. Ellos son sindicados de pertenecer a esa estructura criminal que se dedica a la usurería, es decir, prestan dinero en efectivo y luego amedrentan a sus víctimas con ataques armados, incluso cuando ellos se atrasan por los pagos que tienen que hacer en cuanto a los intereses y las cuotas que son establecidas. De ser necesario, la Policía Nacional Civil continuará su labor por más de seis días. Y la Policía, a través de las directrices estratégicas del señor Ministro de Gobernación, pues ha enviado un promedio de mil agentes de policía que han estado trabajando en esa área durante estos cuatro días que ya han transcurrido. Sin embargo, pues estamos a la espera de las directrices. Sabemos muy bien que la temporalidad por el momento ha indicado al señor Presidente que son seis días. Sin embargo, si se tomara la decisión de ampliarlo, pues la Policía está en toda la disposición de seguir trabajando en ese lugar. Las acciones continuarán por parte del Ejército guatemalteco y agentes de seguridad para retomar el control de las calles en Misco y San Juan, Zacatepeque.